Empieza Mario contra la Pantera, se agarra 3, 2, 1, ¡Combate! Comienza la competencia, esto es combate, combate no más. ¡Mira más! ¡Qué bonito el mes Patero, señor Chulio! Pero por supuesto que sí, jefe. ¿De acuerdo en el colegio cuando cantaba el himno nacional? ¿Se acuerda? Todavía. Pero hay que cantarlo pues todos los días, jefe, en cualquier momento. Todos los días tampoco exagere, señor. Yo me siento orgulloso de ser peruano, jefe. Llevarlo con orgullo en el pecho, señor. Yo no solamente rezo en las noches, sino también canto el himno nacional. ¿Sí o qué? No creo que es porque escapa nada para el equipo rojo, ¿sale? Paloma Fiusa. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, competidores! ¡Qué bonito ser peruano, no jefe! ¡Hermoso, señor! ¡Cuántas maravillas tiene el Perú! Su gente principalmente. Mi prima. Su prima. Gente linda, gente buena. Sí. La cantidad de paisajes, la comida, todo. No me hable de comida, señor Schuller. Pero de todo, jefe. Ese lugar, los países, porque tienen muchas oportunidades, es que uno sabe aprovecharlas también. Depende mucho de uno. Por ejemplo, cualquier país no va a tener un Schuller. Por ejemplo, un Shushu. Un Shushu. Un Shushu no hay así nomás. Ni un Pipi tampoco. Ni un Pipi. Vamos, ni un jefe. ¿Cabezote? Acapararse para el equipo rojo. Sale el señor Zumba. Vamos, Alejandra Valgorga. No se demore. Se está semateando demasiado. Anunciado. ¡Vamos! Se demore. Alejandra Valgorga. Hoy día despedimos a Ale de Guatemala y a Gabriel. Es su primera vez en enredados Esperemos no sea la última Vamos Ale Han resultado buenos competidores los señores Sí, pero al parecer en esta prueba No vemos un foco lento No hay nada perfecto, señor Schuller Es verdad, es una prueba muy complicada La gente piensa que es sencillo, pero no es decir ¿Usted la pasaría o no? ¿Ya la pasó una vez? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? No me engañen, señor Schuller Competimos, Pierre, yo no se acuerda que terminé con moretones por la entrepierna Y ahí me acuerdo de su caída, señor ¿Se acuerda, jefe? No están las imágenes, deberían de buscar esas imágenes, jefe Traté de hacer unos movimientos pensando en que tenía 15 años todavía Y le duró como 3 días el dolor Ese día fue el día que me convertí en Renata Después del golpe que me mandé, pues ¿A Renata? ¿Se acuerda, Keto? Sí, sí, sí Me volé los... Los... Los David Los David Bowie Escaparazo, paloma fiosa Vamos, vamos, Gabriel, no se demore tanto Hoy lo despedimos a Gabriel también Veo una semana muy bonita acá En combate y en el Perú Queda un minuto 16 Escaparazo Además Gabriel y Ale vinieron acá, compadre, se ganaron con la semana de aniversario Con la fiesta, con absolutamente todos los dos años Qué bonito tanto tiempo, compadre, ¿no? Y me comentaron que la pasaron muy bien aquí en Perú, señor ¿Eso es verdad? Minuto final, señor Schuller La pantera se agarra Demasiado lento Algunas cosas es rápido, para otras es lento Así Vamos Vamos, Pantera, apúrese Mucha mueca Mucha cosa, pero no Como trepa la pantera, señor Como trepa y Guadalupe se chita malísimo, señor ¿Qué dice? No voy a repetir, porque soy muy malo Vamos, Pantera, para hoy La primera temporada está a punto de terminar A puertas de una cuarta nueva temporada Nuevos combatientes Solo algunos se quedarán No solo el equipo que gane, sino Lo que ustedes puedan decidir Ustedes tienen la potestad Tienen la posibilidad de elegir a su combatiente Camarazo para el equipo rojo, sale Zumba Porque el público de combate es importantísimo, señor Así es, quedan 15 segundos Están empatados hasta el momento Quedan 10 segundos 10 segundos Yo creo que esto queda aquí nomás Y va a haber un empate Vamos a ver cómo lo definimos, jefe Vamos, Alejandra Vamos, Zumba Tiempo, señores Tiempo Muy bien, jefe Si es que todavía siguen la cúpula ¿Cuál sería la solución? Dime, Mario Diga, señor Pasa que el marcador marcaba 4-4 Pero el equipo rojo ha hecho 5 pasadas Eso creo que es cierto, jefe ¿Estás seguro, señor? Creo que el equipo rojo había sacado una pequeña ventaja Es fácil, porque fui yo Paloma Zumba De nuevo yo Y Paloma fue la última en tocar Zumba 5 Podría haber ocurrido eso Vamos a revisar las imágenes, señor Por favor, así es ¿Qué pasa, Pantera? Se agarra Una puta pues, el amor rompecabezas Lo va a estar sumando, Pantera ¿Para qué pide el micro si no va a hablar, señor? Estoy descansando Ahí está el marcador, señor El marcador no se puede... No, ahí no hay ningún marcador ahorita Sí está el marcador Pero ahí no está ahorita Acaba de salir, acaba de salir ¿A dónde he salido? ¿Qué te crees tú? ¿Corre camino? ¿Ah? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Señor Zuller Jefe Efectivamente, señor Yri Barra y no se contó la de Zumba Esta prueba la gana El equipo rojo Entonces una pausa Y venimos con más Porque el combate es... Ya, señor Ya venimos, no se mueva ¿Y usted por qué se mueve? El combate va acá, jefe Ah, ya, ya Prefiero a que no se mueven de sus casas ¿Ah? A que se mueve su prima Así seguro Y en la casa de todos